Hola, vamos a ver, si es que te has tirado toda la vida diciendo que coñazo, te he que ir a trabajar, uy con el gusto que me quedaría yo en casa ahora mismo de verdad, pues es el momento, es tu oportunidad, quédate en casa por favor o sea no seas tonto y quédate en casa todo lo que quieras espanzurrado, tirado, haciendo jogging, footing, murling, crunking, todo en tu casa siempre, todo esto en tu casa y verás que placer, que maravilla, descubre tu casa, que no la conocías de verdad, que estabas loco por quedarte en casa, demuéstralo ahora quédate en casa, en serio, quédate en casa, vale si te quedas en casa, salvas vidas, si te quedas en casa, salvas vidas